dejen de intentar no perder dejen de hacer eso solamente intenten jugar lo que conocen permitan que las cosas se desarrollen ok como protegerse no permitan que esa barra sea eliminada por muchos si el mercado elimina tu barra pues te sales y que esa es una de las pocas que van a suceder de esa manera y que continúen siempre les he dicho que el trading es una versión micro cósmica de la vida les enseña de una manera micro cósmica cómo enfrentar a la vida en una escala más macro en un nivel macro las vidas más exitosas a través de la historia han aprendido cómo enfrentarse al fracaso cómo enfrentarse a los retrasos cómo enfrentarse a las pérdidas me entienden ustedes aceptan que la vida tiene pérdidas ningún campeón de póker intenta ganar absolutamente todas las manos eso sería estúpido ningún jugador de póker espera que todas sean ganancias no es destruido no busca una asesoría psicológico cuando pierde una mano porque es parte de jugar póker los perdedores más grandes del mundo son aquellos que no pueden enfrentar las pérdidas cuando la vida les entrega pérdidas yo no quiero que eso seas tú hay una gran valor y una madurez en aceptar la pérdida y continuar así que yo quiero que dejen de obsesionarse sobre si esta operación va a perder o no si es un evento que conocen y si le pueden poner un nombre es una barra elefante es una cola es un 180 es una vela roja ignorada es una barra que está eliminando y si la ubicación no es estúpida hagan sus ubicaciones bien entonces es su deber es su destino poder darle al botón de entrada y así es como van a crecer no van a crecer obsesionándose a un lado no van a crecer declinando el 80 por ciento de las operaciones que pasen porque tienen miedo de que la operación va a perder no van a progresar de esa manera hay una relación directa entre cuánto pierdes qué tan seguido pierdes al principio y qué tan exitoso eres al final los perdedores más grandes los perdedores más frecuentes al principio resultan siendo estadísticamente los mejores traders aquellos que intentan protegerse en contra de la pérdida aquellos que han tenido miedo de perder han sido los peores traders estadísticamente y este es otro ejemplo de cómo el trading es una versión micro cósmica de la vida como padre yo me alegro mucho de haber entendido esto temprano en mi vida yo pelé en contra de la noción de sobreproteger a mis niños dejé que cayeran dejé que se rasparan la rodilla yo tiré la pelota con fuerza cuando practicábamos béisbol yo dejé que la pelota les pegar algunas veces cuando jugábamos yo pateaba con fuerza yo les ganaba en ajedrez yo no permitía que ellos ganaran y yo me reía incluso cuando lloraban yo me reía si mis niños se ponían tristes al perder yo de hecho quería hacer que ellos perdieran incluso más y permítanme decirles esto cuando ellos eran malos yo se los decía son pésimos eso es terrible lo que acaban de hacer yo no creé una idea bonita de que la vida iba a ser gentil cuando uno perdía y que cuando uno ganaba no importaba aún así recibes una trofeo de décimo lugar no mis niños entendían que escuchen yo les enseñé que la vida no debería ser fácil yo no entiendo esta idea yo no sé donde la mayoría de las personas han cogido esta idea y perdón por desviarme y volvería al trading en un minuto porque es muy importante pero yo no sé donde las personas leen esto que les hace sentir y creer o les enseñan que la vida debería ser fácil que el trading por alguna razón debería ser fácil tú tomas un curso y ahora eres un trader o lees un libro y ahora es un trader o tú escuchas o ves un vídeo de oliver vélez y ahora sabes cómo hacer trading en serio yo no sé quizás sus padres les enseñaron eso quizás sus padres premiaron a ellos por eso yo no sé quizás sus padres dijeron ay está bien ay fallaste está bien yo nunca hice eso nunca hice eso con mis niños si ellos eran pésimos eran pésimos tenían que practicar más que están haciendo eso fue terrible porque así es como la vida será entonces lo que esto hizo con ellos fue que los hizo no temer a de hecho perder hizo que ellos no se volvieran débiles y salieran caminando derrotados porque alguien perdió o porque alguien les dijo algo positivo o negativo o porque la vida en este momento no está yendo a su favor ok esta vez no está yendo a mi favor la próxima vez sí ellos no crecieron siendo frágiles y que siempre tenías que hablarles bonito porque yo no lo hice y yo conocía el valor de enseñarles pérdidas su madre solía decir por qué no permites que ellos ganen yo les dije un día estos niños van a ganarme a mí como si yo fuera un niño permítanme tener a mí mi tiempo jajaja y yo nunca permití que ellos ganaran pero hubo un día en el cual mi hijo me empezó a ganar a mí en ajedrez y no había nada que yo pudiera hacer y luego ellos tuvieron su risa había días en los cuales mis niños podían tirar una pelota de fútbol y yo no podía cogerla por lo duro que la pateaban ¿entienden? entonces yo no cuando yo relaciono esto al trading yo no quiero que ustedes estén entrando a sus días de trading temiendo que esto va a ser otro día perdedor y que o que esta operación quizá no vaya a funcionar y que aguántenselo enfrentenlo continúen e intenten abrir las operaciones perdedoras descubran si hicieron algo mal escríbanlo y continúen a la siguiente operación entienden lo que les digo traders yo no quiero traders débiles muchas gracias muchas gracias muchas gracias pues ya si